Se llevó a cabo un operativo de control para verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad en tiendas, abacerías, restaurantes y establecimientos de alojamiento, con el fin de reactivar la economía local y garantizar la seguridad e integridad de los prestadores de servicios y turistas que llegan a este sector. Intervinimos en los que son regulados por el Ministerio de Turismo, son en cerca de 10 establecimientos, entre ellos 7 de lo que corresponde a la categoría de alimentos y bebidas y 3 que son de la actividad de alojamiento turístico. Y también unos cuantos más que hicieron los compañeros del Ministerio de Gobierno sobre el control en tiendas, en los sitios que son regulados por esta dependencia. La coordinación estuvo a cargo de la gobernación de Napo, con el apoyo del Ministerio de Turismo y el gobierno párroquial de Papayactá. La presidenta del GAT manifestó que durante julio la economía en las familias se está recuperando de a poco gracias a varias capacitaciones sobre atención al cliente durante la crisis sanitaria. La semana realizamos la capacitación en tres jornadas a todos los servidores turísticos, con la finalidad de dar a conocer los protocolos de bioseguridad que deben estar adaptados a cada uno de sus locales. Hemos tenido la visita ya de turistas durante este mes, a la espera también de que el COE Nacional pues den los lineamientos o los protocolos para la apertura de los balnearios. Se intervino alrededor de 31 establecimientos, haciendo cumplir las medidas sanitarias como el uso obligatorio de mascarilla, limpieza y desinfección constante de zonas concurridas por los turistas y otras. Todo para evitar la propagación del COVID-19. Desde el ingreso se debe contar con una bandeja de desinfección. La capacidad recomendada es del 50% de lo que era el aforo total. Entonces se ha revisado, se ha sugerido de que se suspenda varias mesas de toda la capacidad que se contaba, pues que se cuente con la mitad del aforo para tratar de no tener aglomeraciones. Durante mayo, esta actividad fue desarrollada en los cantones Archidona, Tena y Quijos. Se pretende continuar con este operativo en los próximos meses en El Chaco y Carlos Julio Arosemenatola para llegar a ser una provincia responsable con nuestros turistas. Michelle Garzón, Noticias al Día.